Sí, 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 claro, claramente. Ajá, yo pienso que lo mejor sería si vamos, tomamos una cena relajada y... Sí, eso pienso que... Ah, espérame, disculpa, te llamo luego, tengo un paciente. Quédate ahí, por un momento, por favor. Ahora sí, puedes pasar. Por favor, toma asiento. Por lo que veo, esta es una clínica en la cual hacemos pruebas COVID y, pues, hacemos chequeos sobre el COVID en sí en general. Así que puedo saber que tú vienes por algo que es relacionado a esto, ¿no es cierto? Ajá, que es una prueba COVID. Sí, muy bien. Primero, no te quites tu máscara hasta que yo te lo diga. Y vamos a comenzar ahora con unas pequeñas preguntas para saber más sobre ti y cómo te has sentido en estos días. ¿Ok? Ok, comencemos con la primera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Obviamente. Ajá. O, ¿cuál es tu edad? O sea, fecha de nacimiento. Ya, muy bien. A ver, también necesitamos tu email, pues, para agregarte a nuestro sistema. Eh, ¿que me dijiste Hotmail o Gmail? Ajá. Ok. Y ahora te voy a hacer algunas preguntitas, o sea, como una encuesta pequeña para darme una idea si puedes o no tener el COVID. De todos modos, vamos a hacerte la prueba, así que no te preocupes. Ya, muy bien. Entonces, la primera pregunta. Eh, ¿te has sentido adolorido o muy cansado en los últimos cuatro días? Ajá. ¿Has tenido contacto con alguna persona que sepas que tiene el COVID? O el SARS-CoV-2 o el coronavirus. Ajá. A ver, también necesito preguntarte si has tenido escalofríos. Ajá. Eh, ¿has tenido algún tipo de tos severa o un común sentimiento de resfriado? Ajá. Ajá. Resfriado, sí, pero tos, no. Ya, muy bien. Mmm, déjame leer la siguiente pregunta. ¿Tú has tenido algún problema de respiración últimamente? No. Muy bien. ¿Tienes asma? Yo sé que las dos últimas preguntas son muy relacionadas, pero es la encuesta, tengo que hacerla en ese tipo. ¿Has tenido algún problema estomacal? No. Yo sé que suena muy raro, pero hay muchos casos en los cuales COVID se relaciona con problemas estomacales o problemas del sistema digestivo en alguna parte. Así que, hay casos en los cuales sí sucede. Eh, muchas veces es por las fuertes fiebres en la temperatura y todo eso, en relación. Muy bien. Y, una última pregunta. ¿Piensas que tienes el COVID? Ok, muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es, me voy a desinfectar con alcohol, las manos y también tus manos para que estemos los dos limpios. Y esto sea lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más limpio y sanitario que puedas ser para no contagiarme yo de tus microbios o virus y tú no te contagies de cualquier bacteria o microbio que yo tenga. Porque si no, estamos limpios, vamos a crear el COVID 30.000 y nos vamos a ir todos a la verga. Así que. Eso, hay que frotarlo muy bien en las manos para matar todas las bacterias, virus. Etcétera, 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 etcétera. Ya. Ahora que ya estás desinfectado, voy a comenzar con, escuchando tu respiración y tu ritmo cardíaco con mi estetoscopio. Que sí, pero te va a parecer muy pequeño y muy similar a unos auriculares o audífonos. Pero, es lo último de la tecnología médica. Así que. Sí, es mucho más compacto que los estetoscopios originales. Y te da el mismo resultado en sí. Así que. Por favor, quiero que respires profundo. Muy bien. Muy bien. Respira. Respira. Muy bien. Muy bien. Pues, de lo que escucho, tu respiración y tu ritmo cardíaco están en perfectas condiciones. Y no veo que tengas algún problema en ese aspecto. Así que ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con la prueba de COVID. En las cuales, te voy a meter este cotonete. O, como en inglés lo llaman, cotton swab. Por la nariz. Pero bien al fondo. Claramente con mis manos delicadas. Te las meteré más suave. Para que no sientas ningún dolor. Y así podré tomar tu muestra para ver si tienes COVID o no. Ok. Estas son pruebas muy rápidas. Ok. En segundos te doy el resultado. Y es 100% confirmado. Así que. A ver, bájate la mascarilla. Ajá. Muy bien. Y entonces ahora, te voy a meter el cotonete por el lado derecho. No, perdón. Tu lado izquierdo. Y después en el derecho. De hecho, si disculpas. Es que como, estamos así medios invertidos. O sea, mi derecha es tu izquierda. Sí, sí me comprendes. Ok. Muy bien. Vamos ahora. Muy bien. Tu lado izquierdo está listo. Vamos al derecho. Muy bien. Eso ha sido todo. Ahora, tengo que poner este coton swab. Aquí. Para que se vaya procesando la información y me dé el resultado. Entonces, hasta eso. Te voy a dar un sachet de gel líquido. Para que lo uses. Lo tengas en tu cartera. Para que cuando estés afuera y necesites limpiarte las manos. Porque piensas que hayas tocado algo que esté incontaminado, etc. O solo quieras limpiarte las manos en general. Lo uses. Y tiene un olor a manzana. Sí. No, no es nada. Nosotros preferimos que la gente se cuide y que esté más sana para que esto del COVID se termine lo más rápido posible. Y podríamos regresar a más o menos en la normalidad, se podría decir. Bueno, los resultados de tu prueba me dicen que son negativos. Así que no tienes el COVID-19. Y tampoco ningún otro COVID que pueda existir. Porque si he escuchado que hay el coronavirus mezclado con dengue y que variantes. Pues no tienes nada de eso. Estás sano. Lo único que tienes es un pequeño resfriado. Para lo cual te voy a dar... Este botecito de pastillas. Que sí, van a ser incluidas en tu recibo al final cuando vayas a apagar. Y estas pastillas te las tomas una vez por la mañana y otra en la noche. Por unos cuatro días y te vas a sentir mucho mejor y se va a ir el resfriado por completo. Ok, muy bien. Entonces, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado cómo fue el tratamiento aquí. Y que nos recomiendes a familiares, amigos, etc. Los cuales no se sientan bien y quieran tomarse la prueba. Que aquí la hacemos a un muy buen precio. Rápidamente y muy efectiva. Así que no creo que hay mejor lugar en los cuales hacerse una prueba COVID. Que este. Así que si quieres puedes darnos esa ayuda. Y si tienes cualquier duda o cualquier pregunta sobre cualquier situación médica relacionada al COVID. O en general. Puedes volver aquí. Yo me llamo Dr. Taco. Y preguntas por mí. Y directo estoy. Así que... Espero que estés bien. Y que en los cuatro días estés perfecto como nuevo. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!